Ya no quiero ser Ya no quiero ser Dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú deseas de ti Este gran dolor Que me tiene herido y no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Que siento es mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Estando lejos quizás tengas paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Y ya no quiero tu amor Porque me lastima, me hace daño Vete, ya no te quiero Robin Revilla, aquí también Se hace cumbia con sabor Y huepa Grupo Oasis De Veracruz Este amargo amor, este amargo amor Que siento es mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más Me hace daño tu desamor Estando lejos quizás tengas paz Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor Este amargo amor Oh, 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 oh